Ok, el 3 de copas, el manual nos dice La felicidad aumenta de manera exponencial cuando se comparte con los amigos Disfrutad de la compañía de la gente Bueno, si ya tienes este tipo de tarot, pues ya habrás leído este significado Pero vamos a complementarlo un poco más Como dice aquí la definición Por supuesto este 3 de copas nos habla igualmente de un vínculo De una unión, de una unión Pero esta vez no es meramente romántica como en el 2 de copas Esta vez nos habla ya de una unión superior Un trígono que nos dice que hay buenas relaciones con el entorno Así que si la persona que está preguntando Le sale esta carta en la lectura Pues vamos a notar que en ese momento Está teniendo muy buenas relaciones amistosas Relaciones laborales, etcétera De manera muy positiva Ok, entonces esta persona es una de las que sabe disfrutar de la vida Sabe dar y sabe recibir Porque la amistad se basa sobre todo en eso En el dar y recibir Siempre va a ser así Y cuando alguien sabe encontrar esta reciprocidad Entonces se logran concretar estos lazos tan unidos Ok, entonces es algo muy bello Este trígono, el 3 de copas Porque nos habla de esa amistad De esa armonía con el entorno De saber socializar Y esto es muy correcto para las personas Aquí también nos puede hablar Por supuesto de una persona Que le gusta tener múltiples amigos Amigos y amigas, amistades en general Pero esta carta hay que tener mucho cuidado Depende de lo que está De lo que se vaya a acompañar en la lectura Porque si está mal aspectada Pues vamos a notar Que puede caer en un exceso En un exceso de amistad Es decir Pierde Pierde la noción de la realidad Por vivírsela en diversiones En goce, en disfrute Ok, entonces puede ser un poco peligrosita esta carta Dependiendo por supuesto De las demás que le acompañen Resto en un exceso de amistad Un exceso de amistad Anno